Casa Parlante Renta Mil. Es muy loco. Y lo que está haciendo esa gente es que no tiene sentido, tío. Es que no tiene sentido. Es que es demasiado épico. No tiene sentido. Voy a verlo, ¿eh? O sea, voy a ver el Casa Parlante de Kit Keo porque me apetece. Y quiero verlo con vosotros, la verdad. Así que vamos con ello. Por cierto, tengo esto que no sé si os mola más o os mola menos verlo así. O así. Vamos a ver el Casa Parlante de Kit Keo. Recordamos que esto se subirá a YouTube. Para la gente que lo esté viendo en YouTube, estoy en directo en Twitch, ¿vale? Os lo dejaré por la descripción y toda esa vaina. Así que hablaré con el chat y todas esas cosas porque ya estoy harto de tener que grabar las reacciones en directo y no poder hablar con mi chat, ¿vale? Así que hablaré con el chat. ¿Qué pasa? Si lo estás viendo en YouTube y, oye, ¿y te molesta? Pues vente a Twitch y lo ves en directo. ¿Qué pasa? El guaso de la mancha. Ahora le damos Reiku. El tema de Mama. ¿De Kit Keo? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No entiendes. No, no. El de Anna. ¿Sabes cuál me moló a mí muchísimo? Mira, os lo voy a poner ya que estoy, ¿vale? Dale, Mami, bota. Creo que era así. Esta, Mami Bills. ¿Esto? Este me parece uno de los mejores que tiene Kit Keo. Sinceramente. Me parece uno de los mejores. No es broma. O sea, ¿esto? Es que es una auténtica salvajada, bro. Es una salvajada. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Que luego la gente de YouTube se me cabrea. Nada, y que se esté grabando... Con el audio del micrófono real. O sea, literalmente es un concierto. Y el audio que está aquí es de este micro, ¿sabes? Por eso suena gente de fondo y todo. O sea, no entiendo. No entiendo. Suena hasta el micro acoplándose y todo. Es que es una brutalidad, tío. Me encanta. Lo que es el concepto de casaparlante, tío. Me parece... Es demasiado increíble, bro. No, broma. Francés el que se cabree. Lo acabo de leer ahora. Literal. Francés el que se cabree. Fuck, fuck it, fuck it, fuck it, hit it. El rey de mi... Fuck, fuck it, fuck it, hit it. No, literalmente el de la capucha gris, ¿eh? Brutal. Brutal. El amigo del amigo que no sabe qué hace ahí. A él le han dicho, oye, ¿te vienes a un party esta noche o qué? Ah, claro que sí, compa. Han dicho, prenda los celulares. Prenda los celulares. Prenda los celulares. Ese chaval ha hecho así. Y listo. Me parece un temón. Me parece un temón. De verdad. O sea, del 1 al 10, ¿cuánto le dais a este tema? A nivel de todo, ¿eh? A nivel general. Es literalmente un NPC, ¿eh? Literalmente un NPC, el de gris, ¿eh? 7, 8. Es que es pa' eso, tío. Es que es de locos. Va a decir que iba a llegar hasta aquí. My brother con Mary for my brother y all rapi. Todo pasa rápido y no me quiero morir. Dame alas pa' volar. Las que te han robado a ti. Ah, estamos para esto. Broga, está en su puesto. Ya estás con mi hermano. Mucho tiempo con lo puesto. Ya no quiero mierda. Ya no corro de los puercos. Hey. Está más sucio. Ahora siempre me veo fresco. Life in the old black kitty. Los tiene mejores, está claro. Está claro que los tiene mejores. Pero es que a nivel, no sé, tío. A nivel estructura me parece de locos. Pues también te digo, ¿por qué es tan largo? ¿Por qué es tan largo? No veis, tiene también sus fallos. O sea, rollo, es un concierto, literalmente. También falla, también se traba, también. No sé, tío, es de locos, eh. Rollin' with a hoodie, in love with a booty. Mami, she a freaky, mami, con mi papi Chuli. Yo ya no me fío, solo quieren de mi money. Y ya tengo baby y dispara como Bonnie. Todo por el guapa, papi, don't stop. Estamos haciendo trap, hasta lo sabe mi mamá. Ella me hizo el hueco para mi droga guardar. Hace ya que saben cómo los hago a buscar. Yo debo decir que en la reacción que hice al tema original de Mama, de Kid Keo, dije que escuchaba los sonidos, el click-clack, el click-clack de la pistola, ¿sabes? Sonaba muy, muy estridente. Y de hecho, el productor, luego, el productor del tema, de la instrumental y tal, me dijo que sí, que tenía razón. Que no había contado con la gente que escucha el tema, en plan con cascos cerrados, o con cascos que tienen los agudos un poco más altos y tal. Y decía que sí, que tenía razón, que se escuchaba muy, muy agudo el click-clack y que llegaba a molestar un poco. Pero ya está cambiado, aquí está cambiado, ¿eh? Me cómo me molaría hacer a mí una vaina de estas, tío. Por cierto, Cata, cuando tengamos el estudio montado, métete un viaje pa' acá. Métete un viaje pa' acá, bro. Viajecito pa' acá, nos grabamos un temita. Hermano, estás invitado. Estás invitado, no te va a faltar de nada. Estamos puestos para facturas y drama Y negro vendiendo para tener ropa cara Yeah, yeah, yeah Nah, muy bueno, tío, muy bueno, tío. Me gusta un montón. Argentina, ¿no? Casa Parlante está en Argentina, en plan... Es Argentina donde hacen esto. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Cuidado. Cuidado. Me preocupa que hable dinero Él no se paga lo de comer No, 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 no Esto es así Me critica que hable dinero Él no se paga lo de comer Todos los días me deja un mensaje Se piensa que le voy a responder Ando solo como ando con coro Uh, gorila de la que oguen Pero luego me rulo otro porro Y pienso que coño mejor que le den Hasta de Wizzero a McClub10 Si ando brillando, deja que miren Van a hablar como hablaron ayer Están en casa sin nada que hacer Yo pensando en que me voy a poner En Pruy con Plade y el Pluma Moncler Yo ahora tengo de 1 a las 10 Este sí que no sabe dónde se ha metido Y las gafas de Berkari Se está pimplando un tremendo trocolo Y más a gusto que a gusto Esto es una locura, eh Sí, es un temazo, es un temazo, tío Esto es un temazo Esto es fronteíto Es fronteíto Es que encajar aquí, tío Encajar aquí así es de papá O sea, yo voy a decir han puesto a los npcs alante y al la gente que disfruta atrás en qué momento haces eso en una fiesta perro en qué momento en qué momento la peña que disfruta la música alante la peña que va a ver a tomar por culo para atrás qué pasa lo veis trabadas cosas no sé no sé tú hueles a abono y no abono de las plantas sino a abonobus papi que yo no perdono me mola mucho me mola demasiado y vamos con band boys free 2 está muy buena también esta muy buena también también te digo la producción que tiene que llevar esto por detrás rollo rollo no no de no de audio sino para que todos quede así tal y como vemos de locos lo que tú juegas me lo pasao estáis en la calle pero pa' qué yo pa' hacer mal y no pa' joder estás aburriendo siguen tirando pero pa' qué y dime a qué jugáis baby I'll show you when I was right mitad le da yo me prendo un fly eat on his face and he's all in light baby I'm rich and I'm 25 baby I'm short qué flow tiene el hijo puta eh progresa adecuadamente están hablando que son las calles pero pa' mí eso que vale tú haces malo con tu compadre yo facturo que o corta tú fardando de que eres pobre yo del barrio saco a mis mares se ha cantado una oprieta de metales todos mis combos son anormales y mi brodie es el que vende pero nunca lo hemos contado y es por eso que están cogidos yo lo invierto y saco a mi lado estoy colocando a los míos y tú solo vas colocado y es que yo si se hace negocio si es que todo ya estaba pensado suena el bajo y mueve ese puti baby lo compío pa' movie haga shoot it like pa' puti este tema es de locos también y el 3 también es muy bueno realmente tío el que graba con la cámara es papá eh pues algo así queremos hacer nosotros en el estudio también alguna que otra vez algún concierto alguna cosa pero creo que para eso hay que pedir permisos y cosas pero una fiestita de de apertura no estaría mal ¿no? ¿o qué? me hizo llorar so how we make it bleed y tú sabes gastar pues yo lo sé invertir cuando se va a contar en tema el B&B love estoy pintiendo mientras de la poli corriendo estemos de arriba al suelo lo vamos a seguir haciendo uh pasamos de mil a millones vacilo la poli pa' hablar en canciones no hables si no me conoces negro los míos siempre están al toque en fuck your game y yo city si lo hacemos es feety on feety y tu bloody salió con la chibi y yo con tu juan llegué aquí siendo real papi yo no jodo con poses no me hago la foto por fama porque a mi ninguno me tose todo hago hit lo voy a repetir por más que te jodas estamos aquí todo estudiando para sonar así yo vivo sin meses con sacar un free yo lo a mi es que me flipa tío a mi es que me flipa desde desde que hizo la canción esta de rap diablo el niño sucio guapo ¿sabes? no me acuerdo ni como se llama tío bueno tiene más años que un gnomo ¿vale? a que intentáis pero son dos wannabes ey no puede estar chupando polla si luego se cree que lo va a hacer aquí ho with a ho and you with a jeans abre la boca que está haciendo peace no me arrepientas porque soy así te sobran cojones para atacarme en ti serious luck lo hago de free da igual como vaya siempre me veo clean me me alone with a team the pussy so peak y the pussy on lean ice 40 g's on the cap chiki-tac-tick-paw she gon' fuck with a squawk she gon' pa-pa-pa-pams fuck em up with a fake she's the only real people on run and you ain't tough and you ain't re-re homeboy you a clown tengo a todos pendientes de mí mi polla dispara como una semi pal de perco con cola y genito encubierto que parezco Kenny 3, 2, 3, they're trying to train me and now they're sorry and they wanna pay me si tengo droga en la suela del tenis pero el policía está fichando en Levis el policía está fichando en Levis ¿entendéis, no? la vaina ¿entendéis la barra, no? ¿entendéis? ¿entienden ustedes la barra? nace me gustó me gustó no no no